buenos días a todos mi gente bella este vídeo se tratará de donde les doy verdad todos los días que es lo que hago cuando me levanto así de que iremos a darle comida verdad a los pavos a los patos y a los pollitos y a las palomas gente ve así de que acompáñenme para que vean qué es lo que hago a diario mi gente bella con mis animales verdad así de que este vídeo se tratara de eso pues siempre le doy gracias a dios por un nuevo amanecer un nuevo día y ya mis babies me esperan escucho ya como cantan así de que espero les guste este vídeo porque querían ver cómo con yo lo que yo hago así de que entraré verdad lo que es aquí en la bodega verdad donde ellos se encuentran aquí los dejo encerrados miren por el racún y esas son las bellas palomas miren gente linda les cuento que pusieron ya un huevo yo por eso la hermana el y me preguntaba si yo les ponía nido pero yo les dejo esas macetas así ellos ponen ahí y solo les tiré pajita de esa vez y allá hay un huevo de la gente le pondré pausa para mostrarles como pueden ver no se distingue muy bien y polines y están los dos huevos miren yo les puse esa paja pero se la sacaron quizás ellos los quieren poner así en la tierra no entiendo por qué había un huevo acá miren y este el otro ahí creo no sé cómo lo pasaron ustedes eso es extraño hay no andes ten pero miren ayer el juego estaba y uno verdad y yo le puse otra maceta con más tierra esa y hoy resulta el huevo ahí no sé la verdad bueno pondré pausa para entrar a sacar los animales los patos los pavos como pueden venir aquí los dejo en esta jaulita todos los días y los paso a una más grande verdad y mis baby les mostraré los pavos o que los baby se quedan aquí miren miren cómo sacan la cabeza bueno lo sacaré y lo llevaré a sus aulas picos bueno aquí lo llevo yo miren pico para ponerlo verdad en su y antes de ponerlo les pongo comida people así de que pondré un poco pausa ok bueno pico ay si quieren salir no espérense mis amores les pondré comida bella gente aquí adentro y miren de que no encuentro la cosita ustedes permítanme un segundo por donde pausa bueno people así de que vengo yo miren y les pongo people comida lo que es aquí miren así y lo que es agua se la cambio pero igual se la se la cambiara pondré un pausa bueno aquí ya está el agua mire yo se las preparo people y también me gusta people ponerle esto miren para el crecimiento esto esto es para ellos así que les pondré un poquitico así miren se le ponen y viene y se revuelve miren lo vato así miren bella gente así y esto es una vitamina para ellos que les ayuda al crecimiento fíjense miren ayuda a los pájaros a la digestión miren o sea es algo bueno porque les ayuda así que eso les pongo yo bella gente y y vengo people y los pongo hasta la esquina así que pondré pausa bueno ya está toda la comida lista vengo yo verdad ya agarro cada animal miren y ya vengo people y los meto aquí miren ay miren como hacen ya van a ver lo que hacen todos los días ellos sienten libertad y ya van hacen todos los días eso miren pues no ese de un solo se fue a comer miren que grandes están gente está eh es es y no puedo subir al camino saber ver dying voy 14 porque creo people ellos ya van creciendo tengo que hacerles un corral tengo chicken wire la esa chicken wire que le dicen a esa que está ahí ve eso miren chicken wire crees que la maya no eso les haré un cerco un como un corral miren ay mis bebés miren ok iré con los patos iré con los patos también porque faltan los patos people miren qué grandes están miren qué bellos ustedes miren tomando agua súper grandes están miren mi chumpi pipi pipi chumpi pipi 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 mis baby miren que humo hace people que feliz ustedes amo yo eso fíjense yo soy una chica de campo verdad y me gusta criar animales gente así que gracias a toda esa bella gente que se suscribieron estoy muy agradecida también con la hermana elí verdad así que muchas gracias mi bella elí por compartir y decir a tu bella gente y a la bea argy que estuvo compartiendo el link muchísimas gracias les agradezco grandemente verdad argy es una bella persona amiga de mi verdad y ya también está aquí conmigo y les agradezco chicas miren ustedes como andan brincando felices 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 están así que iré people a sacar los patos ok ok miren 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 ellos solo se meten a la jaula miren todos los días miren vengo yo people y a cierro aquí miren ah 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 botaron la comida ellos son así fíjense son muy chiquitos people ustedes saben que los patos son así así que así va el crecimiento de esta belleza de patos gente bella amo gente en todo esto en un futuro primero dios va me iré a vivir al campo y agarrar un lugar más grande en el nombre de dios así será donde tendré mucho espacio verdad para criar y hacer muchos corralitos para tener toda esta clase de aves primero dios people es mi meta más adelante vender aquí people y irme yo no quisiera verdad pero tocaría para agarrar un mejor lugar verdad y por un mejor lugar porque no verdad así que así es ya como le ven ahí es agua nueva miren todos los días se la caen como ellos son chucos miren ustedes saben que ellos son así rápido le ensucian limpia la cámara porque estaba sucia por eso puse pausa no sé porque a veces se pone así toda paña pero miren yo le mixto concentrado con maicillo miren concentrado people con maicillo chicas y maíz molido así que la bella gente que cría en centroamérica suramérica el caribe en cualquier parte pueden mixtarle el concentrado con pedazos de maíz con maicillo esa semilla para que les porque si es bueno people ya a los pavos les voy a ir revolviendo eso también chicas y chicos gracias a toda la bella gente que se suscribió de verde soy bien agradecida tengo ahorita más de dos son dos mil people ochocientos cincuenta y siete creo suscriptores así que gracias porque tenía dos mil ochocientos diez verdad y ya esa es bastante cantidad y estoy agradecida toda esa bella gente que se suscribió verdad como les explico yo soy una persona de campo verdad guatemalteca mezcla salvadoreña tanto en guatemal y el salvador a mí me gustaba ver que mis tías hacían todo esto que criaban animales y por eso yo aquí en eeuu sigo lo mismo porque yo soy de campo y nunca cambiaré en cualquier parte del mundo que viva llevo mi esencia así que les iré a mostrar los pericos verdad bueno como pueden ver ya les puse la comida miren están comiendo que bellos son que bellos son verdad les voy a tratar de comprar un nido a ver si ponen así que también les iré a mostrar verdad las palomas también iremos donde las palomas ok bueno aquí estoy ya yo se las tiro aquí miren les pondré más porque es lo que me sobró de los pollos así que iré a agarrar más a la bodega people bueno miren todo lo que les pongo yo a cada momento les voy poniendo verdad ya que veo que no tienen más más y les voy tirando igual el agua se las cambiaré así que pondré pausa bueno aquí ya tengo el agua les boto la vieja verdad y les pondré nueva ok ok miren ya les puse agua todos los días gente no crean esto es de todos los días y miren aquella una miren aquella una donde está mirenla ella está calentando sus huevos people va a tener babies yo siempre he criado de estas verdad y me preguntaba el li y no les has puesto nido me dice no le ellas ponen crees le digo yo así siempre yo soy así fíjense que yo ya sé las cosas pero si no sé le dije yo crees le dije yo claro mi hija me dice ponen si le digo yo verdad que siempre he tenido pero como estas son unas nuevas palomas dije yo verdad la amiga no les ponía mucho nido me decía para que no reproducieran porque fíjense que ellas reproducen muchas las que me la dan así de que a veces dicen que en un basement tienen lleno dice y como tienen lleno el basement de estas animalas ustedes ahí crían sus cosas iremos con los pavos otra vez ok gente bella porque las bellas palomas están comiendo miren y aquí a una como les digo esa una mirenla ve dónde está esa una está con sus huevos people como pudieron ver de en dios los huevos iremos con los chumpes ok vamos con los chumpes bella gente así que ya les digo gracias siempre usted yo nunca me cansaré de darle gracias a toda la bella gente verdad por su apoyo bella gente dios me los bendiga grandemente estoy muy como les digo agradecida con todo miren ya ellos comieron miren qué bellos están ustedes la verdad nunca dejaré de darle las gracias a cada bella persona por su aprecio y apoyo verdad siempre estaré mostrándoles verdad lo que son mis animalitos en cómo es que van su crecimiento al tiempo les iré grabando verdad ya que los vea más distintos así es que van esa es polla ponedora miren así de que primeramente dios voy a hacer creanza verdad y hasta aquí les dejo este vídeo bella gente muchas bendiciones para todos cuídense y muchas gracias por el apoyo nos vemos en un próximo vídeo y gracias a la bella gente nueva que se suscribe bendiciones para todos bye bye